Voy a hacer la croqueta, me la juego, nunca la he probado con este personaje Vale, la croqueta funciona, se lo comen Dios tío, en serio El tractor está vivo, está vivo, está vivo el tractor No, tractor, no, no, tractor El tractor avanza, avanza sin piedad, avanza Está comiéndose gente Se lo come, se lo come Estamos avanzando, estamos avanzando ¿A dónde nos lleva señor tractor? ¡Es la victoria! ¡La maldita victoria! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡El culo no! ¡No! ¡La pelota! ¡Ostras tío, pero por favor!